Frutas o ponche, mirave Todas frutas con tajín, pocotes, mangos con tajín Ahí donde andan, ahí Bukele Vaya, se asustó Ángel Ángel, te asustaste Mira Como no, te asustaste Yo vi que la segunda vez, sí se asustó En la segunda vuelta te asustaste Mira Ey, ese sí está potente No, no, solo lo están probando quizás Hola amigos, yo soy Jonathan Bolivares Y bienvenidos a un nuevo video Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por acá me acompaña Ángel Ángel, como siempre En este video vamos a mostrarles Las ruedas El campo de la feria El campo de la feria Tú le dices así, pero yo no sé las ruedas Sí, lo que pasa es que coloquialmente le decimos las ruedas, ¿verdad? Los juegos mecánicos o el campo de la feria Entonces para esta ocasión hemos venido exactamente frente al parque Estamos frente al parque Y les voy a mostrar Estamos frente a la alcaldía exactamente Por allá está la tarima de las cabalgatas que el día de ayer iniciaron Y como ustedes pueden ver por aquí también hay bastantes puestos de comida y carnita asada El objetivo de este día va a ser mostrarles cómo es que está la decoración Y pues finalmente vamos a ir Vamos a terminar en el campo de la feria y vamos a subirnos a un par de ruedas ahí con Ángel Va Ángel, va, entonces vamos a seguir caminando y les voy a mostrar cómo está el ambiente He decidido venir temprano para que se vea mejor Ahora son las 5 y 41 Va, en ese sector no hay muchas Vean ese puesto de frutas o ponches Miradme Todas frutas con tajín Jocotes Mangos con tajín Esa es manzana Manzana verde es esa Con pepino creo Y mirad ese manzana Este es manzana o pepino Ese es, lleva de todo Pepino, guinda, mango, jicama, guayaba Pepino, guindas Por aquí está una uva verde En chamulladas En chamulladas Y tajimba Creo que tiene tajimba Esa es la fresa también tiene chamullita Eso sí es nuevo para mí Fresas con crema Fresas con crema Ah, las están preparando ahorita Vaya, como ustedes pueden ver No dejamos de conocer y aprender Así que por ahí está No habíamos escuchado Fresas con tajín No, no habíamos escuchado No habíamos escuchado Ángel Fresas con chamull Primera vez Ajá, primera vez Así que Vaya Esta serie Aguas verdes Esa sobre todo Me pareció Rara Rara Pero Probablemente Lico Serena Sea buena Ajá Porque Las fresas Las uvas son ácidas Y con chamull Y Tajín Y tajín quizás le quitan los ácidos Puede ser Vaya, por aquí como ustedes pueden ver Anteriormente se colocaban unos chalets metálicos Que proporcionaba la constancia La constancia es el nombre de la bebida tan famosa que conocemos como Coca-Cola Pero este año veo yo que se han colocado estos canopis Que probablemente la alcaldía nos ha proporcionado porque tienen el nombre del señor alcalde En la parte de arriba A esta hora más que todo las personas se están preparando Están preparando la carnita La carnita está parada Aunque hay unos puestos que ya tienen Miren Hay varios puestos que ya tienen Miren esto Allí ya prácticamente ya está lista Pero perdón Se les antoja como mi papá y a mí Están los antojados ¿El qué te ha antojado? La carne, es rica La carne, ajá Vamos a venir a cenar quizás carne Por aquí pues En este sector solamente hay venta de dulces Salvadoreños Y por aquí tenemos la catedral Aquí pues prácticamente sería donde las personas estarían comiendo Mira hijo Que montón de mesas hay Sí, pero necesitamos agua Necesitamos agua Ah, y vende, mira Má, ya más, espérate Lleva el pisto Buenas ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, permítame Que le saluda Mucho gusto Nosotros somos de la escuela de arte dramático Carlos Amarroquín Ah, ok Y este día tenemos presentación en la Casa de la Cultura ¿En la Casa de la Cultura? A las 7 de la noche ¿El cronograma o...? Fíjese de que solo es una presentación La obra es una comedia Se llama Otra Mentira más o menos Es una comedia bastante bonita No se van a aburrir, se lo garantizo Ese es el objetivo No aburrirnos Y dura alrededor de 40 minutos Estamos trabajando de la mano con la Casa de la Cultura Ah, ok Entonces Para promover Para promover el arte y la cultura en el país La danza y todo lo demás Por las fiestas que se están dando acá en Solsonate La cultura ha tomado como bien Abrir de noche Cosa que nunca se había dado Sí, es verdad Pero hoy sí va a estar abierto todos esos días de la fiesta ¿Ustedes van a estar todos esos días? ¿O van a ver diferentes eventos? La obra va a ser solo hoy Porque hay diferentes eventos Mañana es otro evento Ahí no... Pero ya no va a ser con ustedes Ya no va a ser la obra Ajá La obra es solo ese día A las 7 de la noche Andamos jalando gente Para que nos puedan llegar a ver Si es completamente gratis Ah, no, correcto Eso sobre todo es bien importante Porque es completamente gratis Y a la vez se dan a conocer Y la gente aquí Pues las personas del lugar Pueden conocer su trabajo Y acercarse a ustedes Llegar a los talleres Me imagino que Ajá, eso les iba a comentar Se pueden acercar para Si ellos están interesados En aprender algún tipo de arte De hecho, ahí en la Casa de la Cultura Hay talleres constantes De pintura De teatro De violín De guitarra De teclado Hay un montón de talleres En los cuales pueden llegar A pedir información A la Casa de la Cultura Y ahí ustedes con todo gusto Con todo gusto Se les atiende Perfecto Entonces ahí les vamos a hacer El llamado Y la publicación Para que las personas Que estén interesadas Pues se acerquen a ¿Cómo se llama? Escuela de Arte Dramático Carlos en Marroquín Carlos en Marroquín Estamos en la Casa de la Cultura Lo pueden ubicar En la Casa de la Cultura Perfecto Entonces Muchas gracias 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 Bien amigos Entonces vamos a seguir caminando Como les mostraba Pues ahorita estamos En el parque De Sonsonate Que todavía está decorado Las luces navideñas ¿No me las han quitado? No, no Está bonito Está bonito Sí, está bonito Y por ahí pues La hermosa Catedral ¿Verdad? Déjenme decirles que Iniciamos este video Exactamente En el parque O frente a la alcaldía Por dos razones Una Para mostrarles Cómo están Distribuidos Los puestos Los chalets Bueno ya no son chalets Sino que los canopes Pero de las ventas De carne asada Pues Incluso hay unas papas Hay churros Hay de todo acá Pero Algo que Este año Me ha llamado Poderosamente la atención Es Que prácticamente Desde el parque Inicia todo El ambiente Fiestero Se empieza todo Así como ahí Hasta los dulces Los churros Así huevos hay Ahí Pero pequeños Hay de todo un poco Los años anteriores Si yo no estoy mal Espérame Vamos a hacer esta pausa Miren Plátanos asados Y elotes asados Qué delicia No, ahorita no Pero ya vamos a comprar Vaya como les decía Ahí van a disculpar Pero me llamó la atención Esos gelotillos Asados Y plátanos asados No, y la verdad Que hay bastante comida Callejera Si ustedes están Interesados En que hagamos Un video de comida Callejera Pues ahí con todos Ya no Ahí lo vamos a hacer Vaya como les decía De ventas Algo que hace muchos Muchos años No se daba Porque Este Si yo no me equivoco Cuando yo tenía Quizás la edad de ángel Ya estamos nueve Si se hacía de esta manera Desde el parque Hasta llegar a las A los juegos mecánicos O a las ruedas Como le decimos Y poco a poco Se fue perdiendo Esa tradición Uno de los motivos Es que Las ruedas Como que Nunca tienen Un puesto estable Un puesto fijo Y siempre Las andaban Cambiando de lugar Por aquí están Las nevadas Las ricas nevadas Los jugos Los licuados Los dulces mexicanos Los dulces mexicanos Ah si Hay dulces mexicanos Y claramente Van nuestros dulces Tradicionales De fiestas Son ricos Son deliciosos Para que los apoyen Para que vengan A consumir Lo nuestro ángel Ventas de dulces Es lo que más hay quizás Mira Aquí hay otro montón Si son de otro país Dejen una banderita De su país En los comentarios Correcto Hay que nos hagan saber De que país son Mira ahí están Las palomitas Ya huele rico Y ya me han tojado Todo Si ya huele bien rico Ya en este sector Va ¿Qué crees que sea? No sé Esas papitas Han de ser Mira Y los churros O los churros Va O los elotes Aquí hay más nevadas Con piquete Y sin piquete Yo lo quiero Sin piquete ¿Qué decís ángel? ¿Probamos una nevada? Sí Son buenas Son ricas Ahí está ya La preparación Mira Los dulces Y si usted no quiere Estar mordiendo el elote Y ya se lo dan de granado Para que no le cueste Comérselo Hoy sí le dieron Estos puestos Porque yo antes Que nací No se daban Eso No eran tantos Como ahora Eso es lo que les decía yo Que anteriormente Se había perdido Esa tradición De poner Todas estas calles Bueno Sigamos entonces Conociendo Bueno Conociendo no Viendo Viendo todo lo que hay Y como les decía Las ventas de dulces Y juegos Quizás es lo que más Abunda en este sector Porque en el área Del parque Lo que más abunda Son ventas de carne asada Mira el niño del tambor Está ahí Regal Hay los cubos Los que? Cubos rubis Ah también había Cubos rubis No me fijé Ese puesto bastante grande Creo yo Que es acero inoxidable No se Que hay de todo tipo Colores y sabores Mira Angel Por ahí se le juega De la lotería Allá está Mira Ese 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 lo jugamos La otra vez Que venimos Cuando estaba La fiesta del trono Vea el video Ahí se lo vamos a dejar Al final En la descripción Ya El video Cuando jugamos Esa lotería Que nos ganaron Todo Si Le apostamos A todas las figuras Y perdimos Pero ganamos Un poquito No Perdimos Porque pusimos Cinco Y ganamos Cuatro Entonces siempre Perdimos Perdimos uno Ahí está Buena esponja Los caballos Vaya Como ustedes pudieron ver Pues Todo eso Van a encontrar Previo A llegar A los juegos mecánicos O a las ruedas Como le decimos Si ustedes vienen Desde el parque Porque ya Llegamos A las ruedas Tengo un poquito De esta ruedas Tengo un poco Tengo un poco De esta ruedas Música Miren esto primero que nos va a recibir es esta rueda de El Tornado Vamos a ver como terminan de mareados Yo me acuerdo que hubo un año que yo me subí pero termine mareados Yo aguanto no vomitar ahí si no he comido nada y no he tomado nada Porque si tomo algo por su día con mi papá Tengo mucha vuelta a jugar No aguantamos No aguanté porque comías Vomitas Vomité En mi sano juicio no me subo Si aquel da más miedo Si aquel se ve que es más Si te doy 100 dólares de subir No Y mil Si nos dan mil likes y nos subimos Mil likes y nos subimos Mil likes y nos subimos a todos los juegos estos que se ven bien extremos No tengo yo Yo tengo un día yo no En ese nunca me voy a subir Vaya este da más miedo que este Si este quizás da un poquito más de miedo este Vamos a esperar a que de la función o el show digamos Para que puedan ver Vaya antes de ver este juego mecánico nos hemos encontrado que aquí están unas personas reunidas Viendo este juego No sé si ustedes ya lo han visto pero casi en todos los campos de la feria están Y que consiste en que con el balón hay que botar las tres botellas Y si las botas pues gana el premio Aquí hay bastantes personas que están reunidas Yo no sé si las voto todas No creo Vaya ahorita Ángel va a ir a jugar ahí El valor es de un dólar y el premio es de 12 dólares Solo votó dos El reto consiste en que tiene que votar las tres Y perdió Perdió en este intento Vaya ahí le están dando las indicaciones Vamos a ver como lo hace Ángel Ah falló Vaya fallaste Ángel ¿Qué pasó ahí? ¿Qué te dijo el señor? ¿Cuáles fueron las indicaciones? No me acuerdo Bueno fracasó dijo Ángel Falló el intento Vamos a ver por aquí está el gusanito Eso no me voy a subir porque mi papá le da La miedo Vaya por aquí está el gusanito Porque ese que es un poco más conocido Ya digamos que todos lo saben Todas las ferias Lo ponen pues En todos los juegos mecánicos estaba Miren ese avión Ese helicóptero Ese nunca nos hemos subido Ni sabemos cuál es la función Ni sabemos cuál es la función Bueno ahorita que no están Digamos que tan llenos Vamos a aprovechar para hacer un recorrido Por todas las instalaciones Para ver cómo está Para que ustedes vean Todo lo que pueden encontrar Ya me antojó Un elote loco Un elote loco Dice Ángel Que se va a comer Vaya aquí está un carrusel Verdad O los caballitos Como le decimos Por aquí está el trencito Para los más pequeños Aquí cabe la Fernanda Aquí cabe la Fernanda Ajá Para los pequeñitos Del hogar Por acá encontramos Más ventas de dulces Son famosos los dulces Hay bastantes dulces Mira Allá Aquí Por todos lados Encuentran dulces Eso es bueno Sí Ah pero mira También hay carnitas asadas Ve Y churros Y elote Y churros Y elote Lo que más importa Son los churros Ya casi Ya casi Mira ese casco Ese es para andar en la moto Porque ahí se pone el celular Y ese lo detiene del agua Ya venice Agarra la botella Para tomar No pero aquí la voy a andar Vaya como ustedes ven Aquí hay más puestecitos De comida Carne Pollo Cerveza De todo un poco Nosotros tomamos Juguitos 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 naturales Lo menos dañino posible O a veces Té A veces Té Miren por aquí Hay otro trencito Ve Ese es del miedo Ajá Ese está más chivo Mira este el rayo Mácuimbe Pero le faltan los ojos Y ese está a ver Cómo es el rayo Mácuimbe Creo que va así Mira Ajá Quizás solo está así De un lado para otro Allá Por acá De allá Por acá Y por aquí Hay otro de los gusanitos Del que estaba allá Vamos a ir a ver Entonces Aquí Qué más hallamos Allá hay más puestos De comida Por aquí Los caballitos Mira aquí está Este Para niños Vamos a ir a Chicago Ahí está otra vez El juego de la lotería Ahí está un trampolín Aquí Este sector Como que es para los más pequeñitos Ahí hay un gusano más pequeño ¿Un qué? Ah un gusanito Ahí está la Chicago Para los más pequeñitos Y aquí está la Chicago gigante A esa nunca me he subido Y nunca me voy a subir ¿Qué necesitan el? 10.000 likes Para que se suba A la Chicago Mi papá ¿Cuántos likes? 10.000 likes 10.000 likes Para que yo me suba A esa Chicago Dice No quizás Ni con los 10.000 likes Me subo 10.000 Ahí es un caballito Para los más pequeñitos Ve Pero este niño Ya no queda chiquito ¿Ah? Este niño Ya no queda chiquito Ya mira No te Vaya Vamos a ver a Chicago Vamos a ver a Chicago Vaya Vaya Esa quiere Que yo me suba Pero yo no quiero Vuelta Este es más peor Que la Chicago Ese sí Se ve poderoso Tal vez otro rato Ya está funcionando Este Este es mejor Que la Chicago Si no Vamos a hacer un video Donde todos estén funcionando Ahorita más que todo Verdad Es para que ustedes vean Todo lo que pueden encontrar Por allá Pues está la Chicago Que ya está a punto De dar inicio Por aquí Más jueguitos de niños Y vamos a ir a ver De este sector Todo lo que hay Para que ustedes Cuando vengan Ya sepan a dónde ir Miren por aquí Está el gusanito Y acá pues la atracción Verdad De muchos Los carros chocones Allá está otro juego De las pelotas De las que acaba De participar Ángel En el que perdió Ángel Si derriba Las tres pelotas Usted va a ganar 15 dólares Se lo ponen ahí Para que se anime Pero Ángel Ya participó Y no pudo lograrlo Vaya Pero los que ven Son los carros chocones Los carros chocones Están ahí Ve Ya me quiero subir Ángel se quiere subir A los carros chocones Vaya tuvimos mala suerte Ángel No tiene envuelto No tiene envuelto En la taquilla Va a creer Ustedes eso Así que bueno Vamos a ir a jugar otro Mientras Tal vez más tarde Ya tienen cambio Ángel 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 quiere jugar Ese De las chibolas De las canicas De las canicas ¿No? Y otro Trem Ah Hasta otro La lotería Vaya Vamos a ver Aquí va a jugar Ángel ¿Cuál Ángel? El de Spiderman O el de Paw Patrol Cuánto cuesta? Así Así Vamos Vamos a ver La suerte Ángel Más La sacaste Y la pensé Ya Vamos a ver Cuál Cuál Se ganó Ángel Quince 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 Por juntar Aga está el peluche Ese Aga está el peluche Se ganó Ángel Gracias Vaya Te ganaste un peluche Vaya amigos Ya regresamos Donde Inician Y afortunadamente Está En función Esa Vamos a ver Que hace Vaya se apagó El helicóptero Ahí arriba Se quedó El helicóptero De Nayib Bukele Bueno Al parecer Esa no es Esa es la función Que se está Allá arriba Y da vuelta Nada más Va el gusanito Va el gusanito El helicóptero Esa es el helicóptero Esa es el helicóptero Y ya vimos Que valen Dos dólares Va Subámonos No hay nadie Subámonos Vamos a hacer Los primeros Ya no quepo Ángel No Estábamos viendo Que este El gusanito Cuesta Dos dólares Y los carros Chocones Dos cincuenta Pero a los carros Cuando no nos pudimos subir Porque Solo Ángel Solo Ángel Se iba a subir Y no tenían Coras De vuelta Entonces No nos subimos Porque él se quería subir El sol Dijo que quiere Probar que él solo puede Así que vamos a ver Cómo se asusta Aquí en el gusanito No se baja Ya no quepo No hombre Quizás el gusanito Se hizo más pequeño Porque ya no quepo Antes sí cabía Antes sí cabía Vamos a ver La reacción De ambos No creo Aquí da miedo Aquí da miedo Como no da miedo En la segunda vuelta Vamos a grabar El recorrido Que hace Bueno Vamos a ver Cuántas puestas No dan también Esta es la parte Más fea Esta es la parte Más fea Vaya Así vamos a hacer Vamos a grabar El recorrido Y a la vez La reacción De nosotros No Yo no me asusta Ah que no En la primera No me asusté Esa parte Es la más fea Sí Si se asustó Ángel Dos vueltas Nos dio Vaya Se asustó Ángel Ángel Te asustaste Mira Como no Te asustaste Yo vi que la segunda Vez Si se asustó En la segunda Vuelta Te asustaste Mira Esa es la gran cola Que hay para subirse En los carros chocones En los carros chocones Es lo que más Se suben Es lo que más Le gusta a las personas Ella es Esa sí está potente No Solo lo están probando Quizás Porque no hay nadie Todavía Nadie se ha subido Pero solo con verlo No me subo yo Bien amigos Y ese ha sido el video De este día Pues el objetivo Como les decía Era que ustedes vieran Todo lo que se puedan encontrar Acá en el campo De la feria En Sonzonate Así que espero Que te haya gustado Este video Si te gustó No olvides regalarnos Un like Suscríbete Y activa la campanita De las notificaciones Nos vemos En un próximo video Chao Chau